El estreno de RBC La Estación es ahora todo un éxito, Lucía Méndez, un alma en pena. En el año 1627, tiempos plenes de la santa inquisición, oh, 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 muerte, duelo, por amor. Fue una presentación de Lucía, la mujer. ...tantas las horas, por lo mucho que te amo. ...con las nuevas minifaldas y casacas de corduroy en colores pastel. De Carla, con blusas y suéteres en muchos colores y nuevos estampados. De Carla, en Los Duendes y en la plazuela de Miraflores. Y de Carla, por supuesto, en el Centro Camino Real. De Carla, ventas por mayor en las mismas tiendas y al 220543. De Carla. Imagínate frutas. Jugosa fruta. Combina frutas. Deliciosa fruta. Ahora imagínate un super jugo de fruta. El más delicioso super jugo de fruta que Silvestre pueda preparar. Silvestre, ahora también en Miraflores. Benavides 420 y como siempre en San Isidro, frente al Mediterráneo Chicken. 12.40 no es Sandy Gip, es Ramiro. Bailando en la oscuridad. Hasta el amanecer. Dame amor, aquí en la oscuridad. Las sombras bailarán al ritmo de este amor. Hazlo bien en este anochecer. Quiero bailar hasta el amanecer. Excelente, excelente. Este es el disco A de la semana. Excelente. En los 95 FM Estéreo de Radio A. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es... ¿Ahora qué me pongo? La solución la tiene Joela. La ropa es porque te permite estar siempre a la moda. Joela terminó con tu problema porque tiene la más linda ropa es porque. Y no lo olvides, con Joela siempre estás a la moda porque Joela trabaja para que tú siempre tengas que ponerte. ¡Viva! 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 No pensé en ti. Tengo que conseguir, no pensar en ti, en ti. Una presentación de Creaciones Mejías. Por lo mucho que te amo. Si me he dado a ti. Uh, uh, uh. Ritmo romántica, solo baladas en español. Ritmo romántica, veinticuatro horas del día. Somos la primera cadena romántica del país. Recordando lo mejor del pasado, vive ahora cada momento. Comparte tus sueños, tus experiencias. Escucha, ritmo romántica. Sé que guau. Artista. Persona dotada de gran sensibilidad, que destaca por su forma de expresar su pasión por el arte. Radio A, la radio del amor. Cada día te invita a conocer la vida, secretos y música de tus estrellas favoritas. En su nueva producción. El artista del día. Completamente enamorado. Lunes. Chayanne. Costas del amor. Martes. Enrique Iglesias. Te amo. Miércoles. Franco De Vita. Es la fuerza que te lleva, que te gusta y que te llena. Jueves. Alejandro Sanz. Entrégate. Viernes. Luis Miguel. Y si te perdieras algo, desde las siete de la noche, te invitamos a escuchar. Una hora con... El artista del día. Solo en Radio A, la radio del amor. La verdadera, la verdadera, la verdadera, verdadera, verdadera. La mayonesa, la mayonesa, la mayonesa, mayonesa, mayonesa. Gelmans es la verdadera mayonesa. Gelmans tiene el verdadero sabor. Gelmans, Gelmans, en todas tus comidas. Gelmans te da el mejor sabor. Gelmans es la verdadera mayonesa. Ahora Gelmans, la verdadera mayonesa en sachet, a solo un sol. Abdaic presenta el primer festival internacional de autores y compositores. Entrega de bases en la sede principal de Abdaic, Avenida Petit Wars, 5038 Miraflores. No dejes de participar. Gracias a ti, somos los primeros. Gracias a ti, somos la mejor. Radio A, excelente. La radio del amor. Radio A, excelente. Canada Breaks, 1538 Miraflores. CC por Antarctica Films Argentina